La Biblia La Biblia Y aprendí escuchando su arullo a sentir por rimas tanto amor. Y aprendí escuchando su arullo a sentir por rimas tanto amor. Por eso al escuchar la marinera el vals, la guitarra el cajón, siento como una voz que me dice Perú dentro del corazón. Es la prueba de mi granitud. Y ponerle por nombre querido, soy peruano que viva el Perú. Y ponerle por nombre querido, soy peruano que viva el Perú. Yo he nacido en una tierra lejana. Pero llevo en mis pernas el sol, que amoroso alumbró la mañana. Con mis ojos un día miro y he crecido escuchando el murmullo de las aguas del río hablador. Y aprendí escuchando su arullo a sentir por rimas tanto amor. Por eso al escuchar la marinera el vals, la guitarra el cajón, siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón. Y ponerle por nombre querido, soy peruano que viva el Perú. Y ponerle por nombre querido, soy peruano que viva el Perú. Y ponerle por nombre querido, soy peruano que viva el Perú.